Los indianos ya se acercan. Cuba y La Palma vuelven a hermanarse un año más. La isla bonita se enmarca como el epicentro blanco del carnaval. Este año suena ritmo de amor, droga, tabaco y son cubano. Este espectáculo surgió un día aquí mismo en La Palma, mientras tomábamos unas copas de ron y tocábamos un poco. Empezamos a tocar unos temas que yo desconocía. Yo los tocaba, pero ellos lo cantaban junto con Carlos Martín. Y entonces yo preguntaba qué temas eran. Ellos me decían que eran temas de música cubana. Temas que yo no conocía, que eran de Matamoros. Y a partir de ese momento decidimos que teníamos que hacer algo, porque eran canciones que en Cuba no se habían escuchado. Otras sí eran conocidas, pero que había que llevarlas al teatro. Se tenía que ver en el teatro lo que estaba sucediendo. Ellos no estarán solos. También han considerado rendir un homenaje a los promotores e impulsores que dieron un paso adelante para concernir el que hoy es el carnaval palmero por excelencia. Todo ello en una pieza audiovisual. En ese documental se narra cómo, a través del testimonio de personas que fundaron esta fiesta de los indianos, nos cuentan a través de vivencias y de haber estado en ese momento cuando se hizo la fiesta de los indianos, en un resumen de cómo surgió. Además de eso, hay testimonios también de José Eduardo, de Juan, de muchas personas que también trabajan a lo largo de los años en estas fiestas. Totó Noriega, su director artístico, y uno de sus cantantes, José Eduardo Martín, nos aseguran que el único lugar del mundo donde se puede escuchar este tipo de música fuera de Cuba es en La Palma. Yo lo único que voy a decir es que el son cubano sigue vivo. Y si quieres verlo en directo, fuera de Cuba, tienes que venirte a La Palma, a la isla de La Palma. Yo creo que aquí afortunadamente se han mantenido esas tradiciones cubanas de nuestros abuelos emigrantes a Cuba en tiempos antaños y la verdad que se ha conservado mucho ahí un gran número de grupos en La Palma que hacen música tradicional cubana y con mucho sabor y con mucho sentido.